¿Tienes razones para suscribirte? ¿Tienes un enorme trasero? ¡Tengo un enorme! ¡Eh! ¡Cállate! Me llamo Odrek. Tal vez debería estar haciendo mi tarea. Pero es más divertido hacer esto. ¡Oh, no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡I'll kill you for that Spider-Man! ¡But your fate will have to wait! ¡For now! ¡Oh, no! ¡Tienes! ¡Eso! ¡Portre block! ¡Suscríbete! 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 ¡Junío! You don't know when to quit, do you? I think now is probably a good time. Because I think I'm about to be sick. You won't suffer long, boy. Yeah. I'll make sure of that. ¡Demonio, la vista! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un clothes...! ¡ zeros roll! ¡Estan por aquí! ¡De 대 covid-19! ¡到 aquí! ¡Vale...! Simeon is rejecting me. I must have it, Staran. Whatever that thing is, Norman. I want to get it looked at. Worry about yourself, Spite. Because next time, you won't be so lucky. Hmm? Lucky? That's a new twist. It's almost like Simeon. Man, I'm missing a truck. I'll make my life for the last one. All the day.